¡Suscríbete! Si me seguí al demonio, si me convierto en infelic, si me sumo la vida en un folio, porque el resto nunca lo entendí. Solo mando el papel, intento tener otra vida, que no se escribió para mí, por eso me hace sufrir. Si te acercas con cuidado, corazón y muy claro, en tu tierra hay mundos históricos. Las piezas que se cruzan, lo tengo de fe, los momentos del pasado, que sí me da bien. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.